Hoy en TV Notas TV nos enteramos de que Alejandro Tomasi vive un infierno, pues lamentablemente fue diagnosticado con VIH, hepatitis, cándida y herpes. Aunque los resultados se los dieron en agosto, no se lo ha contado a su aún marido. Recién se estrenó la película Cómo filmar una triple X, y aunque se trata de una comedia, hay escenas de desnudos sugeridos, lo que enfureció a Carmen Aú, pues dice que no la cuidaron en la escena donde simula tener sexo, aunque en realidad no se le ve nada. Adela Micha no escatimó para que el pasado sábado 2 de diciembre, su hijo Carlos Gottlieb Micha se casara con su novia en una ceremonia judía ante 800 invitados. La periodista desembolsó casi 4 millones de pesos. Tras su separación de Geraldine Bazán, Gabriel Soto ya encontró consuelo en Irina Baeva, pues ella no quiso ser la amante, y él terminó confesándole todas sus infidelidades a la madre de sus hijas. Ahora espera que funcione su romance con la actriz. Mariana Cevane está feliz y enamorada, pues ya tiene un novio de nombre Gibran. Él se desvive en atenciones con la guapa michoacana, la trata como a toda una reina, y ella se derrite cada vez que lo ve. Recuerda seguirnos en nuestro Twitter en arroba tvnotasmx, y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, diagonal revista tvnotas. Hoy es martes y ya estamos a la venta. Esto fue TV Notas TV.